Si quieres ser una buena anfitriona, pero a bajo presupuesto, pon atención, watcha, que ahora te voy a enseñar en este video cómo hacerlo. Estas preciosidades son del Dollar Tree, son color cremita, estas velas con un poquito dorado abajo, súper brillosito, hermoso abajo. Y estas otras son color verde, color pepino, what? Un color muy sutil, verde, muy elegante, muy bonito y por solamente un dólar en el Dollar Tree dije, claro que me las merco. Bienvenida, si eres nueva aquí, mi nombre es Lady Phoenix y pues ahora tengo economía, siempre bajo precio. Estos son de la Home, de la Home Good to Watch, de la, de la Thrift Shop, de la segunda, $2.99 y esta es una jarrita, no sé si será para el té, para el café o para agua, no sé para qué será, pero está de alcurnísima. Y dije, claro que me las merco también, porque tiene así el color ese verde, fíjense que no se, no se encuentra mucho. Yo las he visto de vez en cuando el color verde, el cristal de vidrio en algunas segundas, pero no todo el tiempo se encuentra. Pero parece que este año he visto unas piezas un poquito más ya, como estos platos hermosos que también son verdes y están súper económicos. También en la segunda, fíjense que en la segunda se puede encontrar bastantes cosas buscándole con paciencia. Y estos son $5.99, $6 dólares, que vienen saliendo como uno y algo cada uno, así que no está mal. Pero de todas maneras me bajaron un poquito un 10% de descuento. Y pues dije, claro que me los merco. Son verde muy sutil, también tienen como unas líneas que van así alrededor, muy bonitos. Y estos ya están casi llegándole a plástico, pero no son de plástico, casi son como acrílicos, como melomime, se me hace que se llama algo así, melomime. Y la cosa es que me gustaron mucho porque tienen así muchos colorcitos, el amarillo y blanco muy bonito, con un poquito de, no sé si será como anaranjado, un color terracotta, que se le llama como las plantas, los planteros esos en color así anaranjadito, muy bonito. Y el diseño está precioso y solamente por un dólar. ¿Dónde creen que los compré? Ahí en la, ¿cómo se llama la tienda? Está la Bargain World, que está súper económica. Estos ya son más bien, se me figuran como si fueran para verano y primavera, pero se pueden utilizar hasta para los días festivos, para el otoño, Thanksgiving, como ustedes quieran, porque tiene un poquito de anaranjadito. Bueno, yo a lo mejor las voy a utilizar para el, también los pueden utilizar hasta para el Día de los Muertos, what? Y también para, ¿cómo se llama? Para, para pam pam, what? Lecho con pan. También agarré las soperitas, miren que súper cute y también un dólar y así que todo súper económico. Pero lo que les quiero decir, se pueden utilizar también para una mesa decorativa en el otoño y Thanksgiving. Y pues miren estas preciosidades, estas ya también son como un poquito más de primavera, verano, pero me gusta mucho porque tiene el doradito, la línea dorada adentro del plato, así en medio y también en la orilla. Y también tiene un poquito como de, no sé, será como azulito o verde, no, azul o negro, no sé, pero un azul oscuro, pero muy bonito que tiene las rayitas, las rositas. Así que esto puede ser hasta como para, ¿cómo se llama? Para Easter, para cosas así. Así que dije, pues claro que me los merco porque estaban así en especial, cuatro dólares cada una, pero estaban a mitad de precios, salieron a dos dólares. Y pienso que está más que bien porque parece que es una colección y era una colección grande. En efecto, las tenían súper caras, como a 50 dólares por todo el set, pero como que no se vendieron así y las separaron a la siguiente semana. Y cuando los vi dije, ahora sí es cuando, atáscate ahora que hay, what? Los agarró por separados y pues agarré solamente cuatro de cada uno y cuatro de los pequeños, igual que estos de aquí, que como ven, se ven todo hermoso. Esta colección puede ser para cualquier tiempo del año en realidad y pues pueden también utilizarlos para Halloween incluso porque pueden ponerle un poquito de unos vasitos que tengan así como negros, algo así muy como estilo Halloween y hasta para los Thanksgiving, como les digo. Y pues todo esto es para todo el año en realidad. Déjenme decirles, estos son unos vasos que encontré en la Home Goods, súper económicos, a $4.50 en especial. Estos no sé, me parece que ya se los enseñé, pero no estoy segura, pero ahora los voy a sacar de la caja para que los vean. Son así como un color cristal claro, transparente arriba y la parte de abajo tiene ese azulito, que es como un azulito así como color Levi's, así como los pantalones de mezclilla. Y muy bonito ese azul, casi llegándole a un cobalt blue, pero no. Y la parte de abajo pues es así cristalina también, muy bonita. Así que dije, claro que me las merco pues por un dólar salieron o $4.50, un dólar y algo cada una, así que no está mal. Y luego miren esta jarrita, oh my God, súper cute. Dije, claro que me la merco por $2.99. Dije, pues está casi regalada y me encantó. Esta es de una segunda también, ya saben que me gusta andar segundeando a presupuesto bajo para la decoración, para ser anfitriona en su casa. Aunque no inviten a nadie, no importa con que ustedes, sus maridos, sus esposas, sus hijos, ahí tienen que tener todo. Pippity is nice, no nada más para la visita, sino para ustedes también. La vida es corta, hay que disfrutarla y sacar todos los trases por la ventana, no porque se quiebran. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es Trampa Lady Phoenix? Tiene la cosita anaranjada ahí, el colorcito ese, la florecita. Entonces yo al principio pensé que no era la tapadera, pero sí es porque si se fijan tiene lo doradito. Así que como que le salpicaron un poquito de anaranjado y se puede utilizar muy bonito hasta para los días festivos de Thanksgiving. Muy bonito el color. Y si no les gusta, pues le dan vuelta a la tapadera y miren, listo. Es azul y blanco nada más con lo dorado y listo. Así que guacha, tienen que pensar en esas cositas. Si son un poquito más glamurosas, que les gusta más el glamour como a mí, pues miren estas preciosidades de la Home Goods. Y están de alcurnísima, déjenme decirles. $4.99 cada una, tienen brillosito. Ya saben que tengo un montón de estas, tengo principalmente los colores metálicos. Pero ahora cuando las vi en azul, dije, claro que me las merco azul con plateado. Porque están muy bonitas y sé que no las voy a volver a encontrar así pronto. Y a veces se encuentra uno, así nada más dos o tres y no encuentra el set. Ahorita las que ando buscando son unas rositas porque me gustaron mucho, pero no encuentro el set. Así que no sé. Pero como ven, están más grandotas que esas otras que compré más baratas. Pero como les digo, costaban más, nada más que estaban en especial también las pequeñas. Y las dos de Home Goods, pero estas azules sí están grandotas. Y ahora seguimos. Esta es la colección de muchos colores, de todos los cristales de colores diferentes. Estos son unos platos morados. Platos morados es súper difícil de encontrar, déjenme decirles. Así que cuando encontré estos, dije, claro que me los merco. Estos pequeñitos a un dólar y las soperitas a unos cincuenta. Pero como les digo, tenían al 10% de descuento. Y dije, claro que me las merco. Están súper hermosas. Están, pues tiene uno que, a tener cuidado porque así están un... Algunas tienen un poquito de rasguñito, pero ni se le ve. Ya cuando se decora con ellas, ni se le nota. Así que nomás limpiándolos bien y eso. Y miren esto. ¡Oh my God! Cuando vi estos platos azules. Dije, claro que me los merco. Porque también son muy difíciles de encontrar este color de plato. Y pues, $1.99 cada uno. Ahí en la segunda también. St. Vincent de Paul, algo así se llama. Y pues, no sé si tengan una ustedes. Pero, guacha, búsquenle. Porque sí tienen platos y cosas muy bonitas que están saliendo ahorita. Especialmente en estos colores diferentes. Así es. Esta es la colección de colores de anfitriona. Para todo el año. Porque son colores que se pueden utilizar todo el año. Y miren estas. ¡Oh my God! Todo me encanta ahora. $1.99 de la Home Goods. Digo, claro que me las merco. Casi como un color arcoiris. Pero más bien es color así como doradito. Con azulito y un azul verde. Doradito y un moradito. ¡Watch! Y pues, eso ya fue rima. Pero sí están preciosas. Y pues, le va a quedar a un color azul. Imagínense una mesa decorativa así con estos platos azules. Las cucharas. Los, ¿cómo se llaman? Las soperitas en morado también. Morado. Y hasta con dorado. Se va a ver muy bonito también. Así que dije, claro que me las merco. Porque son cosas que nos duran para todo el tiempo. Y miren esta. ¡Oh my God! Se van a quedar vizcas. ¿Dónde han visto una jarra anaranjada así de alcurnia en mucho tiempo? Al menos yo no. Déjenme decirles. Y sí está un poquito más cariñosa. $12.99. Pero pienso que lo vale. Nos descontaron 10%. Y me encanta porque está de alcurnia. Tiene un vidrio así como vidrio craqueado. Que se le llama. No sé. Y tiene el manguito así súper cute. Está como muy, ¿cómo se dice? Como, no sé. Muy elegante ella. Pero muy súper cute. Como que tiene un chonguito ahí en el manguito. No sé. Como que se está poniendo la mano en la cintura. ¿A poco no? Chaparrita cuerpo de uva. ¿Qué? De Strampa Lady Phoenix. Y tiene el manguito más anaranjado que la jarra. Y la jarra como que le da un brillito como de color así. De color a cafecito claro. Como color miel, vamos a decir. Como un colorcito miel adentro. Pero afuera es más anaranjada. ¿Sí me explico, Federico? ¿What? ¿Me entiendes, Méndez, o te explico, Federica? Anyway, está súper hermosa. Y por eso me la merqué. Y pues aquí, como les digo, tengo las soperitas que están preciosas. Entonces, voy a hacer una mesa decorativa. Muchas mesas decorativas con estos. Y miren estos. Si les gustan más decorativas como a mí. ¡Oh, my God! Dije, ¿cuándo vi estas? ¡Claro que me las merco! Pero ya había comprado los primeros platos. Y dije, ¡Oh, my God! ¿Por qué? No me dijeron que iban a salir estos. Pero los dos me gustan porque son diferentes. Los platos grandecitos a $2.99. Y luego compré los más pequeñitos, que los que son de ensalada, a $2.49. Y luego también compré lo que son las soperitas. Y las soperitas ya fueron a $2.49. Y digo yo, ¿por qué las soperas y los platos cuestan igual? Pero están súper baratos, así que no hay fijón. Y estos ya fueron de la Marshalls, que los vi todos juntos. Es muy raro que uno encuentre todo el set junto. Así que yo pienso que lo acababan de sacar. Pero están de alcurnia. Así que los ven, mércanselos, porque todo esto es para todo el año. Así que a través del tiempo, como se le llama, pueden hacer muchas combinaciones diferentes. Este azul se ve muy bonito con un color anaranjado en el tiempo del otoño o Thanksgiving. Y claro, también en lo que es la primavera, verano. Y hasta para la Navidad, ¿cómo la ven? Miren qué bonito. Se miraría una mesa del té con esta jarrita y estos platos súper cute. Súper elegantísimo. Pippet is nice, vino, finol. Igual que es eso de Pippet is nice y de alcurnia, Lady Phoenix. Pues eso quiere decir que está elegante. Está elegante y hermoso para a través del tiempo, para todo el tiempo. Así que espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!